Hoy día hace una falta de mano de obra al menos del 55%, o sea, estamos hablando de 50, 60 choferos hoy día dentro de esta empresa. Hoy día hay 50 buses parados, detenidos por la falta de mano de obra. No llegan personas para poder ir por el recambio de conductores, por edad, por enfermedad, y porque nosotros necesitamos, nuestro trabajo, nuestro negocio es hacer un servicio a la comunidad. Es la realidad que hoy enfrentan empresarios y conductores de microbuses en la región. Un déficit en O'Higgins que se calcula de 300 personas menos para conducir estos buses. Los factores son varios, pero uno esencial es la preparación para conseguir la licencia clase A3 que se necesita para trabajar como microbucero. A fin de motivar nuevos choferes, es que Transportes y el CENSE hoy anunciaron becas para esta preparación. Estamos en esta ceremonia también entregando 40 becas para la licencia clase A3 y 60 becas también para la clase A5. Esto viene a dar cuenta también, en el caso de la licencia A3, viene a dar cuenta del déficit que existe en términos de conductores de las diferentes líneas de taxibuses de acá de Rancagua y no solamente de Rancagua, sino que de la región. Este proceso de postulación es, como lo decía antes con los dirigentes, es hasta que la micro se llene y partimos los cursos. No es tan simple porque hay una serie de requisitos que tienen que cumplir los postulantes, pero yo los invito a que lo hagan. Es absolutamente gratuito para el usuario. Estos son cursos que son bastante onerosos, pero el Estado a través de CENSE los financia. Así que lo que hay que tener aquí son ganas de hacer el curso, ganas de mejorar, ganas de hacer un trabajo que es muy importante para la ciudad además. 60 becas para postulantes a la licencia A5 para camiones de alto tonelaje y 40 becas para conductores profesionales para microbuses. Uno de los requisitos es tener el 60% en el registro social de hogares. Por ejemplo, ahora viene todo un tema de un contrato con el Estado, un nuevo trato, y las exigencias son mayores en cuanto a frecuencia, regularidad y puntualidad. El problema es que con la cantidad de conductores que tenemos no podemos llegar a los términos en los cuales nosotros firmamos estos acuerdos. Con 49 máquinas, la línea 300 operativa en Rancagua para el sector sur enfrenta estas condiciones. La baja de los sueldos es el argumento para descartar esta opción laboral, pero en la línea 600 confirman que al menos ellos han mejorado el pago. Ahora la esperanza está puesta en estos cursos gratuitos que les ayuden a conseguir más trabajadores. Tres veces estamos pagando lo que se pagaba antes. Hoy día se pagan sueldos acá. Por lo menos en esta empresa hoy día estamos pagando sueldos. Ojalá que esto se siga implementando. O sea, que el Estado, en este caso, el CENSE, con la Seremi, nos den este apoyo para captar más manos de obra hoy día. Ahora esto nos ayuda porque no tenemos que entrar a sacar de nuestro bolsillo para poder cancelar algún curso y tener que atraer gente a nuestro sector. 220 horas de clases en simuladores situadas en Rancagua. Así debería ocurrir tras llenar los cupos de estas postulaciones que apuntan no solo a conseguir conductores, sino a la implementación y mejora de un servicio vital en la urbe.